Música Ejeni ae, hiviyasumama uweyo ae, usunyo kota u. Música Ejeni ae, hiviyasumama uweyo ae, usunyo kota u. Música Ejeni ae, hiviyasumama uweyo ae, usunyo kota uweyo ae, usunyo kota uweyo ae, usunyo kota uweyo ae, usunyo kota uweyo ae. Música 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 Oweyo ae, usunyo kota uweyo ae, usunyo kota uweyo ae. Música 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 y y y y y y y y y Yawono, y enfiepe duwechi, ansan yawupofi. Fabrevissele duwe que enti upwain, ma okuakontyomono, adesisem, en mape, ensanom, eni akakrakase mongkwano de bobra. Eni obefieno, mamfare yamba. Yawakontyomono, eni otexgen uang anwenye se, eni kulo moda shye, eni otexgen uanende a tihononde a yabe huane se, ya befane se onkodiya deye. Nuyenemi ngine egi, gopahia, obalijany. Nuyen akeu feinsu, eni odeokko daakeetua, eni ose tonkwa inko. Na esans eni odeye, eni ode oifri erbionfuo omoontyena, eni ode ahung praseye, Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!